29 de septiembre dio por terminado el reality en donde ambas influencers se conocieron y comenzaron los rumores de que podrían volverse novias todo esto en la casa de los famosos dos no obstante el tiempo pasó y todo se quedó en simple suposición ya que actualmente si bien las dos parecen seguir siendo buenas amigas han continuado con su camino pero porque cala montes y karime pinter nunca formalizaron su relación te contamos en una reciente entrevista realizada a karime se tocó un tema que muchos seguidores anhelaban la respuesta porque no se hizo novia de gala aunque todos esperaban que karime se hiciera realidad lo cierto es que las cosas nunca se dieron no obstante lo más importante era saber el por qué todo fue un montaje o ya no se llevan bien y es que la verdadera razón por la que karime pinter y gala montes no formalizaron su relación fue debido a que al terminar la casa de los famosos méxico gala simplemente le dijo a la matroska que estaba cansada y se sentía mal aunque a salir del reality ambas se confesaron que si sentían atracción la una por la otra el momento no era el indicado otra de las preguntas que le realizaron a la influencer fue si ella y la actriz habían estado cerca habían tenido intimidad a lo que pinter respondió con un contundente no además aclaró que a pesar de que la química existe entre ellas jamás lo hubiera hecho a menos que se hubieran convertido en novias tú qué opinas hasta aquí la nota no olviden dejarnos sus comentarios express noticias tu canal